Bienvenidos, familias y profesionales, a este miércoles de en vivo número 115 en el canal de Diversidad. Vamos a estar hablando sobre la prevalencia del autismo en Colombia. No tenemos datos acerca de las personas dentro del sector autista en Colombia ni en muchos de los países latinoamericanos. Y hoy tenemos a un invitado que ha estado realizando un estudio en este último año buscando identificar el número de personas diagnosticadas con autismo en Colombia. Y nos va a estar contando de por qué empezar a hacer este trabajo es tan importante y el impacto que eso puede tener en las personas autistas en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Para quienes no me conocen, yo soy Diana Vergara, soy analista de la conducta, soy la fundadora de Diversidad, creadora de nuestro curso para padres y creadora también de nuestro futuro curso para profesionales que más adelante les estaremos contando sorpresas y dando más detalles. Y de una vez aprovecho y les presento al invitado que tenemos acompañándonos esta tarde noche de hoy. Déjenme ver cómo me quito ahora aquí. Voy. Listo. Sebastián García. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar en nuestro en vivo. Para quienes no lo conocen, él es Sebastián García. Es un analista de la conducta, también certificado por la BACB, con su doctorado en Psicología de la Universidad de Illinois. ¿Cierto, Sebastián? Con muchos intereses en investigación y voy a dejar que él nos cuente un poco acerca de sus intereses y sus trayectorias. Bienvenido, Sebastián. Bueno, Diana, equipo de Diversidad, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, toda la comunidad que nos está viendo. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este gran proyecto. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Sebastián García. Yo soy un psicólogo colombiano que está certificado como analista de la conducta y que yo estudié en la Universidad del Sur de Illinois. Soy una maestría en análisis de la conducta y un doctorado en psicología. Actualmente estoy trabajando en la Universidad del Sur de Illinois y estoy trabajando en una clínica para niños y adolescentes diagnosticados con autobusismo. Buenísimo. Muchas gracias nuevamente, Sebastián, por estar aquí. Aprovecho para las personas que nos estén escuchando, invitarlos a que nos vayan escribiendo ahí en el chat quiénes son, si son madres, familiares, padres, profesionales, y que nos cuenten también en el país donde se encuentran. Y si ya saben cuál es la prevalencia del autismo, tal vez en el país en el que se encuentran. Y si no lo saben y si están en Colombia, pues Sebastián nos irá a dar esa información en este envío de hoy. Sebastián tiene preparada una pequeña presentación donde nos va a estar contando por qué es importante tener estos datos, qué es eso de la prevalencia, tal vez algunas personas no conozcan lo que significa la prevalencia, cuáles fueron los resultados de este estudio que estuvieron realizando en este último año, y bueno, y las implicaciones que eso tiene para Colombia y para otros países de Latinoamérica. Así que, Sebastián, tienes el micrófono y la pantalla. Vale, muchas gracias. Pues voy a comenzar con una pequeña historia. Yo me vine acá a estudiar y justo antes de que yo viniera, el gobierno de Colombia sacó lo que se llama el famoso protocolo de ABA. Para niños. Y yo me vine en ese momento. Y ya ahora que estaba terminando yo el doctorado, dije, wey, veamos qué pasó con ese protocolo, qué pasó con esa población. Y pues empecé a averiguar y yo veía que no había una respuesta clara. Yo veía todavía muchas familias en Facebook preguntando, ay, yo qué hago en este paso, yo cómo consigo este diagnóstico y ahora qué hago. Y yo decía, bueno, pero en teoría el protocolo debería haber solucionado esas fallas. Y entonces yo empecé a profundizar y empecé a preguntarle al gobierno, como, bueno, qué ha pasado con esto, qué seguimiento había. Y yo veía que no había respuesta. Y entonces empecé, digamos que como, como intenté obtener alguna información aquí y allá. Y veía que no había información, no había cosas consolidadas. Y dije, aquí toca meter las manos, pues, y empezar a hacer. Exacto. Porque nadie, o sea, no hay, no hay alguien que lo esté haciendo. Hagámoslo. Entonces lo que les voy a presentar hoy es algo que típicamente los psicólogos no hacemos. Generalmente los estudios epidemiológicos, pues, son hechos por un médico. Piensen como lo que nos pasó trágicamente con el COVID. Con el COVID inicialmente, lo que pasó es que todo el enfoque estaba en cómo medíamos cuántas personas tenían COVID. Y ese era el comienzo. Incluso no sabíamos cuál era la causa, cómo se contagiaba, qué ocurría. Lo primero que había que hacer era medir. Y entonces, pues, los gobiernos dedicaron un grupo de epidemiólogos a medir eso. Eso es algo que, pues, sabemos las condiciones del autismo. No son iguales, obviamente, pero no tenemos una medición de cuántas personas hay en el país o no con autismo, en las regiones. Y sin esa información es muy difícil hacer acciones efectivas. Y es muy difícil para las familias también ejercer ciertas, o pedir ciertas ayudas al gobierno o a las instituciones privadas. Entonces, lo que les voy a mostrar es eso. Como una medición inicial con base en la información que está asequible en este momento. Entonces, aquí me permitieron compartir la pantalla. Voy a compartirles. Es una presentación, pues, muy general. Bueno, entonces, lo primero que tengo que contarles es que esta investigación se llevó a cabo en conjunto con Lauren Torosco Barrios y a Eric Jacobs. Todos somos de la Universidad del Sur de Illinois. Y esta investigación la llevamos desde principios del año pasado hasta justo en este momento que acaba de ser publicada en la revista. Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿qué es la prevalencia? Entonces, en términos generales, la prevalencia es una proporción de cuántas personas tienen una enfermedad, una condición, un trastorno con respecto a la población total. Entonces, no es solamente contar cuántas personas, sino mirar cuál es la proporción de cada 100, cuántas personas tienen esa enfermedad, esa condición, ese trastorno. Esa es, en general, la prevalencia. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y eso para qué lo medimos? Entonces, lo primero es que saber cuántas personas tienen la condición nos permite identificar los efectos económicos, sociales, de salud sobre esa población en particular. Lo segundo es que, al saber cuántas personas hay respecto a la población total, ya podemos de alguna manera calcular cuántos fondos se necesitan para atender a esa población. Y lo tercero es que, al saber cuántas personas son, pues ya podemos evaluar entonces los avances, si el país está mejorando o no, podemos identificar en dónde necesitamos más acciones y podemos, a su vez, identificar las necesidades. Fíjense en lo que yo les decía del protocolo, en este momento no sabemos cuánto tiempo hay entre la detección de los signos y el diagnóstico en general con la población, no sabemos. No sabemos cuánto demora entre el diagnóstico y la confirmación, entre la confirmación y que la Junta Médica determine qué tipo de servicios va a recibir esa persona. Tampoco sabemos, una vez esa Junta pruebe, cuál es la efectividad de esos protocolos en general. Y entonces, el saber esta información es lo más básico, porque eso nos va a permitir analizar esas variables a futuro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La prevalencia, como yo les decía, este no es un campo típicamente abordado por psicólogos. Realmente la ordena en otras profesiones, pero entonces aquí, pues, nos pusimos a trabajar. Entonces, tú puedes calcular la prevalencia de diferentes maneras. La primera, con bases de datos de los gobiernos. La segunda, con registros como tal de las instituciones de salud. Entonces, digamos, pongan ustedes el caso de un hospital infantil. Ellos, como tienen esos registros, podrían calcular de tantos niños que tenemos, estos tienen autismo. Eso ellos lo podrían hacer. Otra opción serían los registros educativos. Entonces, yo nací en Bogotá. La Secretaría, por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría de Educación, podría mirar, ok, yo tengo todo este grupo de alumnos, y de todos estos alumnos, este es el grupo que tiene autismo. Y podría sacar también ese cálculo. Y podrían, a su vez, podríamos tener, a su vez, varias combinaciones de diferentes bases de datos. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces, yo lo que hice es, bueno, vamos a ver, ¿de dónde puedo yo coger datos para hacer ese cálculo? Bueno, y la pregunta es, ¿cómo estamos respecto al mundo? La prevalencia en el mundo lo que nos muestra es que el autismo está presente en todas las regiones del mundo, en todos los continentes hay personas con autismo, y está presente en todas las culturas, y está presente en todas las divisiones que hemos hecho por raza, por género, por etnia, y demás. Entonces, si ustedes ven, cada país, especialmente los países desarrollados, hacen estudios de prevalencia de manera continua, y tenemos casos en donde hay una prevalencia, por ejemplo, de 189, 181, en Asia, por cada 10.000 niños. Entonces, 189 niños por cada 10.000 tienen un diagnóstico de autismo en el corte del sur y en Japón. Pero todavía no sabemos en Colombia. Históricamente, lo que ustedes van a encontrar es que hay estudios en México, hay estudios en Venezuela, hay estudios en Argentina, y tenemos un par de estudios en otros países. Entonces, ¿qué necesitamos? Armar una red sólida para hacer esos estudios y mirar en toda la región cómo estamos. Entonces, bueno, el autismo en Colombia, entonces, ¿qué hicimos? Entonces, lo primero es cómo accedía yo a esas bases de datos. En teoría, todos podemos tener acceso a las bases de datos de los gobiernos. En teoría. Yo lo que hice fue, desde el año pasado, fue entablar comunicaciones con el gobierno. Digamos que hubo ciertas facilidades por lo que estaba en la universidad, pero hay que reconocer que esa puede ser una barrera para acceder a los datos. Y yo tuve acceso directamente a la malla de datos de los RIFs. Los RIFs son básicamente la información que cada IPS está enviando al gobierno. Entonces, si ustedes piensan en su niño, su niño está atendido, niño o niña está siendo atendido en una IPS y esa IPS le envía esa información a la, al ministerio. Entonces, ese ministerio me envía esos datos. Luego lo que hago es filtrar esos datos por, pues, por edad, lo filtro por región, lo filtro por diagnóstico, de tal manera que yo vaya reduciendo el grupo de personas que están en esa base de datos. Y luego, al final, entonces comparo cuántos niños fueron atendidos con los datos del DAN, que me dicen cuántos niños hay en todo el país. Para este estudio en particular, entonces, utilicé niños entre los 2 años y los 14 años. Entre los 2 y los 14 años. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el rango tradicional con el que se llevan a cabo estos estudios. Sin embargo, por ejemplo, miren que es algo interesante. El protocolo de ABA en Colombia, es muy claro que el protocolo aplica hasta los 18 años, pero no sabemos de los 18 años para adelante cómo estamos. Entonces, un estudio que podríamos necesitar es cuántos adultos con autismo hay en el país. Retomando el estudio, dale. Sebastián, una pregunta, porque mencionas el protocolo de ABA, te hace referencia al protocolo de autismo en Colombia, ¿no? En el ministerio. Ok, listo. Salud. Bien, gracias. Entonces, ese protocolo del ministerio aplicaba solamente hasta los 18 años por las características del ministerio y de la región y no sabemos entonces qué pasa con los adultos. Y muchos adultos perdieron, de hecho, acceso a terapias por culpa de ese protocolo. Entonces, miren que siempre vamos a necesitar información sobre cuántas personas hay respecto a la población general. Entonces, eso es básicamente lo que hicimos a grosso modo, pero en eso tú te puedes demorar por lo menos un año accediendo a los datos porque tienes que pedir al ministerio, ellos te van a hacer un entrenamiento, luego tú tienes que entrar a una base de datos específica que tiene ciertas regulaciones. Entonces, es un proceso que toma un tiempo. Entonces, ¿qué encontramos? Entonces, aquí en esta gráfica lo que tenemos es el mapa de Colombia excluyendo San Andrés y Providencia y si ustedes ven, estamos como en un rango que va de 0 a 20, de 0 a 20 por cada 10.000 niños y si ustedes ven que se acerca al morado, pues implica que está más cercano al 20 y si lo ven más blanco, más amarillo, significa que está más cerca al 0. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que en la región Andina y en la región Caribe es donde está la población más alta acercándose a los 20 niños de cada 10.000. Si ustedes ven, estamos concentrados en la zona de Bolívar, Magdalena, Santanderes, Antioquia y evidentemente en la región de la ciudad de Bogotá. Y esto coincide claramente con las dificultades que tenemos en el país respecto a la centralización para las personas que nos están viendo por fuera de Colombia. En Colombia tenemos como cierto enfoque sobre determinadas regiones y hay otras regiones que tienden a ser apartadas y tienden a ser podríamos decir que segregadas en cierta manera porque no hay tantos servicios, porque no tienen tantos médicos, tantos profesores, porque no tienen tantos acceso a servicios básicos y demás. Entonces, aquí estamos viendo que eso es una variable que también puede estar afectando porque hay regiones en donde se están atendiendo una proporción mayor de niños con autismo que en otras regiones. Y aquí estamos viendo que en las ciudades más desarrolladas del país es donde está el número más alto de niños con autismo en comparación con otras regiones un poco más olvidadas. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Esto nos muestra que estamos básicamente aquí, estamos entre Brasil y China. Esta es una prevalencia que está dentro de los rasgos, dentro de los rangos normales de países que están en desarrollo. Es decir, si nos comparamos con otros países, los demás países en desarrollo tienen un número relativamente similar. Pero si nos comparamos con los países desarrollados, la prevalencia está mucho menor y eso se debe a ciertas determinadas razones. Por ejemplo, pues que en países desarrollados, el acceso al diagnóstico, el acceso a la intervención es mucho más rápido y entonces lo pueden detectar muy rápido. Un profesor puede identificar uy, yo noto estos signos, envíenlo al pediatra y ellos obtienen la cita al pediatra más rápido y el pediatra hace el diagnóstico más rápido y entonces inicia el tratamiento más rápido. Entonces, claro, el niño inmediatamente entra al grupo. Mientras que en países en desarrollo, ustedes van, pues ven que y de hecho lo estamos viviendo, el proceso es muy lento. Entonces, bueno, en términos generales yo creo que hay cuatro conclusiones básicas. La primera conclusión es que en términos general la prevalencia de 18,7 por cada 10.000 niños es similar a los niveles que están reportados para otros países en desarrollo. Entonces, lo que tenemos es una prevalencia muy similar a otros países que tienen condiciones similares. La segunda conclusión es que la prevalencia es más baja que el promedio global. Entonces, si tomamos todos los datos de todo el mundo y sacamos un promedio, nuestra prevalencia está un poco más baja que ese promedio. La tercera conclusión es que la distribución de la prevalencia en el país no es homogénea. Me explico. que no en todas las regiones del país el número de niños con autismo es el mismo. Hay regiones en donde hay más niños, hay una proporción de niños con autismo mayor y hay otras en donde la proporción es menor. Y la quinta conclusión es que a medida que pasan los años el número de personas con autismo cambia mucho. si ustedes comparan entre el 2009 y el 2019 antes de la pandemia ustedes van a ver cambios muy grandes. Entonces toca mirar precisamente qué es lo que está pasando ahí porque varían tanto esos datos. ¿Cambios en una tendencia o cambios con picos tipo 1 o bajo? Son cambios muy radicales. Antes del 2015 que fue la publicación del protocolo del ministerio veníamos en una tendencia ascendente es decir iba incrementando el número de personas con autismo que eran atendidas con la publicación del protocolo ese número empieza a bajar pero eventualmente retorna a esa tendencia al alza y en este momento ya superamos esos niveles que teníamos antes de la publicación del protocolo del ministerio. Sebastián aprovecho antes de entrar como a las ideas y los siguientes pasos creo que ha sido muy interesante escucharte hablar y de explicarnos cómo obtienes esos datos y que esos datos son enviados de una IPS y que eso llega al ministerio y que de ahí es de donde está sacando la información para llegar a la prevalencia porque por eso yo creo que nadie se pregunta cuando escuchamos cifras como uno de cada 44 en Estados Unidos de los niños tiene autismo nadie se pregunta de dónde viene esa cifra cómo se tomaron esos datos en comparación con hace 20 años que era uno de cada 230 no estoy segura cuánto era la cifra antes pero que en Estados Unidos ya ha sido bien radical el aumento y que no necesariamente eso implica que el autismo en sí mismo sea lo que está siendo medido sino lo que estamos midiendo es cuántas personas están teniendo acceso a un sistema de salud y están teniendo acceso a un profesional que pueda diagnosticar y que eso vaya a una base de datos y que estemos teniendo acceso a esa base de datos porque tal vez saltar a conclusiones como hay algo que sucede en las regiones nortes de Colombia que haga que el autismo sea más probable puede ser un salto incorrecto si consideramos que las personas en estas otras regiones al sur de Colombia no están teniendo acceso a un servicio de salud lo cual no permite que sean diagnosticados pero que no sabemos en sí mismo cuántas son las personas dentro del espectro en esas regiones no sé si tiene sentido lo que acabo de decir y si estoy equivocada me corrige Sebastián por favor sí absolutamente pues bueno esto tiene varias como aristas la primera es que generalmente cuando se hacen estos estudios con base en el base de datos valga la redundancia pues tú vas a ver que hay ciertas limitaciones respecto a las conclusiones y claramente pues los números van a depender de cuántas personas fueron atendidas en ese lugar en esa región a medida que se desarrolla un sistema más sólido tú puedes controlar esas variables pero todavía no estamos en ese punto estamos arrancando desde lo más básico que es contar cuántos cuántos somos y cuántos atendimos pero la idea es llegar a un punto en el que podamos tener todas esas bases de datos y llevar estudios directamente con la población en donde podamos hacer esas evaluaciones y quizás es por eso que he utilizado la analogía de la pandemia porque nos permite recordar lo que ha pasado si ustedes ven ya llega un punto en el que ya no se basan solamente en los datos de los hospitales sino que ya llega un punto en el que el gobierno dice listo salgamos a la calle y miramos cuánta gente tiene el COVID afuera y ya esa información es un poco más controlada de cierta manera y nos ayuda a tener unos datos más concretos nosotros no hemos llegado allá no hemos llegado a un punto en el que podamos salir a la población y mirar cuántas personas tienen estamos en el punto de ok en este momento en este modelo donde estamos pero hacia allá tenemos que ir entonces bueno voy a finalizar con unas ideas generales y en estas ideas tenemos que estar literalmente todos entonces el primero es que no podemos quedarnos con este estudio tenemos que hacer más estudios epidemiológicos y sobre todo en cada región por las diferencias de cada de cada lugar una cosa que necesitamos es que como yo les decía yo tomo estos datos del ministerio de salud y estos datos tienen problemas ¿qué puede pasar? por ejemplo usted puede llevar a su a su niño a una IPS y el niño tiene digamos dos diagnósticos tiene autismo y supongamos que tiene también un diagnóstico de síndrome de Down por ejemplo puede ser que en la base de datos al momento de filtrar se priorice el de síndrome de Down al de autismo y entonces ese niño se me salió de la base de datos entonces necesitamos tener un sistema más sólido por lo tanto más estudios que nos permitan controlar ese tipo de variables otra cosa que necesitamos hacer es conectar diferentes bases de datos entonces poder conectarla del ministerio de salud con las secretarías y las entidades encargadas de los colegios de los servicios para niños porque al tener información de varios lugares nos permite controlar las variables y tener un mejor conteo la segunda idea que yo aquí propongo entre todos pues es que nos toca mirar por qué hay tantas diferencias en las regiones y nos toca identificar las causas digamos que la causa más general que uno podría identificar es que pues claramente hay regiones en donde hay más profesionales si ustedes piensan en una persona que vive en una región apartada pues el acceso que va a tener a un pediatra a un psiquiatra infantil pues está bastante limitada y eso puede hacer que incluso podamos tener personas que pasen los 14 años y que nunca recibieron un diagnóstico entonces tenemos que mirar esas variables que están afectando que podamos atender y diagnosticar a las personas la tercera idea es pues bueno ya con los datos de cuántas cuál la proporción pues ya podemos empezar a hacer un seguimiento de cuáles son los costos cuánto le vale al ministerio atender a este grupo poblacional cuánto dinero está invirtiendo y cuánto dinero falta y cuál es el costo para las familias yo pienso en las familias que yo venía atendiendo en Colombia y en muchas ocasiones yo veía que uno de los padres por ejemplo tenía que dejar de trabajar para encargarse del cuidado de esa persona para llevarla a las terapias y eso claramente es un costo piensen ustedes en que muchas familias la preocupación es bueno yo no estoy qué va a pasar con mi hijo o hija hay casos en los que la persona requiere apoyos significativos qué voy a hacer entonces la familia tiene que prepararse económicamente para eso entonces no tenemos estudios que muestren eso cuánta plata está siendo invertida cuánta plata se deja de ganar o se requiere para esos apoyos son cosas que no sabemos y el tercer bueno el cuarto punto pues finalmente es que en este tema la única forma de que salgamos adelante es unirnos todos necesitamos desarrollar alianzas entre la comunidad entre las familias de la comunidad autista entre la academia necesitamos a las universidades necesitamos profesores necesitamos las universidades que inviertan en este en esta condición necesitamos obviamente la contribución del estado claramente el estado viene haciendo unos esfuerzos para trabajar con la academia en este campo pero necesitamos potenciarlo un poco más y también el sector productivo entonces necesitamos una unión entre todos para que podamos sacar todo esto adelante por ejemplo con lo más básico que es hacerle seguimiento a este estudio hacer estudios con una base de datos más robusta combinando más bases de datos y para eso necesitamos las familias necesitamos a la comunidad autista que ellos digan miren en esta región miren yo estoy viviendo acá y aquí yo no veo un médico o yo lo veo cada cuándo entonces uno dice ok tenemos que mirar cómo controlamos esto necesitamos las universidades y universidades de diferentes regiones que se unan a la obtención de los datos a la análisis de los datos a la limpieza de los datos cuando me refiero a limpieza me refiero a piensen ustedes en una tabla de excel toca entonces organizar los datos en columnas que sean iguales cosas de ese estilo y eso pues requiere tiempo y necesitamos el sector productivo acá esto solo sale adelante si obtenemos unos recursos que nos ayuden a por ejemplo piensen ustedes sería muy valioso que podamos entre todos armar una página web en donde podamos hacer un seguimiento de estos datos y haya alguien encargado de ir alimentando esa base de datos y en cualquier momento las familias puedan decir ah ok miren yo vivo en Cali por ejemplo por poner un ejemplo yo vivo en Cali en Cali la prevalencia es esta el número de este es el listado de médicos que están disponibles en Cali este es el listado de colegios que yo ya tengo conocimiento están recibiendo niños con autismo este es el listado de profesionales este es el listado de servicios que están disponibles miren que estas son cosas que podríamos ir armando entre todos y esto solo se logra pues si entre todos lo armamos no es posible que una persona o una entidad es la Lolo ¿hay alguien en este momento haciendo esto Sebastián? pues yo veo que la yo veo que digamos hay varias agrupaciones como que están intentando hacer ese trabajo pero yo en cierta medida yo me siento quizás por lo que también estoy acá no estoy en Colombia pues yo siento como que cada uno está como por su lado necesitamos trabajar un poquito más de la mano siento todavía por ejemplo que cuando yo estaba en Colombia por ejemplo las IPS las las IPS todavía estábamos como trabajando como competidores y no tanto trabajando todos de la mano piensa tú que en cierto momento necesitaríamos trabajar todos de la mano para brindar mejores servicios a la comunidad pero si todos estamos nosotros cada uno luchando por un poquito pues los efectos son limitados de pronto un poco más de conducta cooperativa sería importante en estos casos entonces bueno pues eso es básicamente el estudio el estudio precisamente acaba de salir del horno este estudio entonces lo llevamos a cabo con Laura en Orozco con Eric Jacobs de la Universidad del Sur de Illinois y mi correo por si quieren escribirme es garciabcba arroba gmail punto com y el enlace del estudio lo vamos a dejar aquí abajo del video para que quienes quieran acceder y ver el estudio completo ahí lo van a tener Sebastián yo te quiero agradecer no solo por habernos acompañado hoy sino por haber tomado la batuta y haber iniciado este camino creo que has dado pues tú y Lauren y y el doctor Eric Jacobs y el doctor Eric Jacobs acaban de dar un paso enorme para Colombia y solo me queda como un desear que no se quede solo ahí ¿tienen ganas de seguir? ¿cuál es el siguiente paso para ustedes? ¿vamos nada más a seguir por esta rama? pues digamos que tenemos dos caminos el primero es que todavía tenemos unos datos disponibles de ese momento esos datos están concentrados en el presupuesto que se utilizó y están concentrados también por edades y me creo que voy a hacer vamos a hacer un estudio sobre adultos porque luego de que el protocolo del ministerio fue publicado y creo que esa fue una de las razones por las cuales se publicó el número de autismo de personas con autismo que fueron atendidas adultos como tal disminuyó significativamente entonces creo que ese es un estudio mirar analizar esos datos de qué pasó con los adultos y bueno ya empezamos los trámites con el ministerio para para ver si obtenemos los datos de la pandemia miren que hasta este momento no sabemos qué pasó con la población durante la pandemia aquí en los Estados Unidos ya se ha empezado a ver que el el COVID afectó de manera significativa a personas en condición de discapacidad en Colombia todavía no sabemos ese dato entonces y no sabemos si se dejaron de atender o se atendieron de manera diferente eso todavía no lo sabemos entonces ya estoy hablando con el ministerio para obtener esos datos vamos a ver cómo nos va si alguna persona si algún profesor se siente interesado en participar en este en este nuevo estudio siéntanse en libertad de describirnos tener manos adicionales siempre es muy valioso y pues esa es la idea la idea es unirnos todos para seguir trabajando dentro de de estas personas no Sebastián muchísimas gracias realmente por esta iniciativa y cuenta conmigo y con el equipo de diversidad en lo que nosotros podamos sumar y apoyar ya saben profesores si hay alguien por ahí estudiantes también que quieran participar y que quieran hacer parte de este estudio y de aquellos que les gusta el Excel y filtrar tablas y esas cosas imagino que serán recibidos también ahí tenían el correo de Sebastián se los vamos a dejar también aquí abajo en el video por si quieren escribirlo contactarle voluntariarse o si tienen también algo que puedan aportar y sumar a este trabajo en equipo Sebastián muchísimas gracias por este tiempo por el espacio por el trabajo que ha realizado durante este último año y por bueno éxitos en lo que se viene y cuenta con nosotros vale pues nada muchísimas gracias por la invitación aquí se hizo de noche entonces está un poco más oscuro pero no muchas gracias por la invitación si hay alguna persona interesada por favor denle click al artículo ahí lo pueden acceder ah bueno hay que aclarar algo el artículo está publicado en inglés porque precisamente necesitamos que cuando hagan el análisis global incluyan ese estudio entre ese análisis global yo voy a preparar cierto material en español para socializar esos resultados eso si quiere se lo puede enviar al equipo de diversidad para que a su vez ellos lo tengan y lo puedan compartir y pues nada si alguien está interesado en aportar en estos proyectos en participar por favor siéntanse en la libertad me escriben un correo le avisan a Diana Diana ahí nos ayuda porque necesitamos ir trabajando en este así es así es acá de dar una idea equipo diversitar cuando reciban la información de Sebastián creemos una infografía una publicación en algo donde podamos hacer que esta información le llegue también a más personas y que bueno más personas se sigan sumando también a este trabajo Sebastián muchísimas gracias familias también y profesionales que nos estuvieron acompañando esta tarde de hoy muchas gracias por haber estado aquí ya tienen información de Sebastián y recuerden que el próximo miércoles vamos a tener nuestro en vivo que va a ser como una masterclass en enseñarles cómo ayudar a las personas dentro del espectro a participar de actividades que puedan ser sensorialmente desafiantes la cortada de las uñas la lavada del pelo la cortada del pelo la hidalodontólogo al dentista todas estas cosas que son importantes para su salud para su seguridad y que tal vez están pudiendo participar por todos esos desafíos a nivel de querer que las cosas permanezcan igual o a nivel sensorial así que ese en vivo va a estar disponible solamente durante siete días así que o participen en vivo para que puedan responder sus preguntas o agéndense durante la semana para que lo puedan ver así que chao y nos vemos dentro de siete días y nos vemos y nos vemos en el próximo